Me vas a permitir, pero yo no puedo opinar de Alfredo Endiaye hasta el partido de la Ponferradina. Porque lo anterior ni debo ni quiero y de ese tiempo he estado en la Copa de África y no puedo trabajar con él. Yo puedo hablar de él a partir de ahora. Lo que tiene que tener claro Alfredo Endiaye, igual que todos los demás, es que yo voy a poner siempre un once en el campo que me asegure, dentro de los parámetros que yo estimo, que el Betis va a tener un rendimiento acorde para ganar el partido. Por lo tanto, él tiene muchas virtudes que tiene que explotar y luego hay otras muchas cosas que tiene que pulir. Pero la intensidad y el trabajo fuerte yo creo que a Endiaye no se le pueden discutir. Lo que pasa es que cuando él baja eso, o por lo que sea, o porque físicamente no está bien, o por lo que sea, obviamente sus prestaciones como futbolista bajan. Lo que tenemos que hacer es misión nuestra del cuerpo técnico que Alfredo esté en cada partido lo mejor preparado posible. Vamos a verlo, ya te he dicho que es que yo he trabajado con Alfredo Endiaye en verdad una semana. Entonces tampoco te puedo... Pero... A ver, para que lo entiendas claro, yo tengo veinticinco futbolistas, voy a poner a los once que mejor estén. A mí me da igual si se llama Alfredo Endiaye o se llama Rubén Castro. Lo que tiene que tener claro el veticismo es que nosotros hemos firmado en Portillo un jugador que nos va a dar cosas, esperamos no solo para estos seis meses, sino para un futuro. Estamos hablando de un jugador joven, un jugador que ya ha demostrado en primera división que lo hace bien, que ya ha jugado Champions League, un jugador que viene de una etapa muy grande de no jugar y eso lo nota, lo está notando el chico, lo nota a la hora de algo tan importante para él como asociarse con los compañeros. El otro día en Soria fue su primer partido, pero yo estoy convencido de que nos va a ayudar mucho. Bueno, es que nosotros tenemos un serio problema. Si piensas que Xavi Torres, que Lolo Reyes y Alfredo Endiaye son jugadores de un perfil muy específico, a partir de ahí y con la lesión grave de Matilla y el hecho de no poder firmar a nadie porque no tenemos dinero, tienes que buscar soluciones. La primera que se me ocurrió y creo que era lógica, era lo de Dani Ceballos, pero bueno, ahí hay jugadores como Portillo, incluso el mismo Fabián, que nos pueden sacar de un apuro. Obviamente yo tengo partes médicos cuando vengo aquí que me dicen que Pichini vino lesionado, que ha tenido un problema de espalda grave, que estuvo tres semanas, casi no ha hecho pretemporada. Él juega en Alcorcón, creo, sí, juega en Alcorcón y aparte de que le expulsen él se lesiona, se tira otra semana sin entrenar. Es un jugador muy fuerte y muy explosivo que tiene que entrenar bien. Si no, va a recaer continuamente. Además, a mí me recuerda un caso muy parecido que ya tuvimos aquí, que se llama Miguel López. Es un jugador que vino sin hacer pretemporada y tenía el mismo problema que tiene Cristiano Pichini. Bueno, pues cuando recuperemos a Cristiano Pichini, aparte del mes y pico que va a estar lesionado, tendremos que trabajar con él aparte otro mes y pico porque si no, otra vez no va a volver a pasar lo mismo. Es un jugador que está castigado, es un jugador que está castigado porque viene castigado desde el verano. El no tener la base que no le permitió entrenar con la Fiore, que no le permitió entrenar bien con el Betis, el estar mucho tiempo fuera y recaer continuamente le hace que no entrena con normalidad y no entrena bien. Entonces, como no es un jugador de toque, sino que es un jugador explosivo, es un jugador potente, pues corre el riesgo de lesionarse. El partido luego una vez que lo ves tranquilamente en casa, porque siempre pasa lo mismo, en el campo tienes una idea, una percepción de las cosas, que como no te permite abarcar todo, luego llegas a casa, lo ves en la televisión tan tranquilo ya y ves otra serie de cosas diferentes. Yo creo que hicimos una muy buena primera parte, que tuvimos que finiquitarla con un resultado un poco más amplio. nos hubiéramos evitado un montón de problemas después y sí que es cierto que en la segunda parte, hasta la salida de Jorge del campo, pues el equipo estuvo más o menos igual. A partir de ahí, bueno, yo ya he dicho, creo, yo tomé una decisión que pensaba que era la mejor. Los cambios siempre o cuando intentas cambiar algo en el equipo o bien en táctica o bien en un hombre por hombre, es para arreglar cosas o por mejorar cosas o por cosas que tú prevés que van a pasar. Y en esta vez, pues no pasaron y entonces yo me anticipé a algo que no ocurrió. Sin duda alguna, a partir de ahí perdimos la manija del partido y el equipo no subió a sobreponerse a eso. Por lo tanto, por eso dije que yo había, en mi cabeza había visto un partido que iba a suceder después y que no ocurrió así y por lo tanto yo hice un movimiento en el tablero que no correspondía a lo que pasó en realidad. Una vez admitido esto, sí te tengo que decir que nosotros tenemos que ser lo suficientemente listos como para manejar un partido que vas ganando en el descuento, en el minuto 94 vas ganando 1-0, pero pues seguramente alguien tan joven como Dani Ceballos no debe de perder un balón, encima está lesionado, etcétera, 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 etcétera. Pero bueno, yo quiero que en este caso seguramente el mayor responsable soy yo, como ya dije. Siempre es el entrenador el mayor responsable de todo, ¿no? Pero yo me fui a casa con la sensación de que había previsto una cosa que no ocurrió y por lo tanto metí a mi equipo en un camino que no era el verdadero, ¿no?